Me encuentro muy emocionado con ustedes y venir compañeros ya ahora a ver las obras que alguna vez ofrecimos o nos comprometimos con los alcaldes aquí nosotros somos ciudadanos que hemos asumido ideales que hemos asumido principios que hemos asumido programas de gobierno y hemos dicho que aquí hay que dar el ejemplo a nuestros muchachos a nuestros niños y también hay que generar las condiciones necesarias para que desarrollen sus actividades sé que aquí hay 16 compañeros en educación 14 maestros administrativos que se han hecho 16 salas y que es el aporte del gobierno regional de la municipalidad distrital y también de la alcaldía provincial eso es lo que tiene que hacer el Perú unir a sus autoridades unir a su pueblo unir a sus rondeos colegas maestros yo quiero decirle a ustedes tenemos que ponerle empeño al estudio hoy necesitamos estudiar más necesitamos leer más necesitamos enseñar mejor necesitamos certificarnos más para que nuestros niños sean los futuros ingenieros electrónicos químicos ambientales ingenieros industriales yo quiero felicitarme porque en este colegio transferimos los recursos y se ha hecho en un plazo provincial porque da pena tacona llegar a pueblos a inaugurar una aula dos aulas y que pasa no tienen servicios higiénicos he visto escuelas de autoridades anteriores que por asuntos electorales hicieron cuatro aulas por partes y no les pusieron los baños este es la parte del sueño que hablamos con Recalde un colegio completo con auditorios con todo el doctorio con la sala de cómputo y también con toda la infraestructura y como vemos todavía faltan varias cosas aquí porque no hay obra que quede completamente falta todavía terminarla bien pero al menos entregamos lo que ya el presupuesto ha dado y entiendo que hoy día que bien lo ha dicho es el compromiso de ir a ayudarlo poco a poco paso a paso para conseguir la calidad que ustedes también requieren